que hace un docente en su receso escolar o más bien la pregunta sería cómo incapacitar a un docente en su receso escolar podemos aventar lo desaparece tenemos esta preciosa vista tenemos al mariano y al fondo el buen víctor como andamos de 10 es el puntero nos ha demostrado sus habilidades en la bicicleta es muy bueno se va a aventar allá de aquel cerro un saludo a los All Blacks algo que decirle a los maestros Víctor aprovechen su receso escolar no todo es estar en casa descansando aprovechen aparte de que te distraes llegas con otros con otras mejores vibras al próximo ciclo escolar perfecto gracias y y oh tasa habla ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si quieres grabar, capturarlos, vienen muy lastimados. Sígueme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gusta el video. Estamos en el camino de Comanquilla. Comanquilla.